Duelo por equipos. Tienen autorización para atacar. Duelo por equipos. Duelo por equipos. Duelo por equipos. Blanco eliminado. Demoledora muerta. ¡Arruinado! ¡Arruinado! ¡Aproxima una letal! Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Un ave listo para despliegue. Ataque relámpago a la espera. ¡TACOM! ¡Asignen ataque relámpago! ¡Ataque relámpago contra grupos! ¡Una baja! ¡Impactos! Los sensores están captando el objetivo. TACOM, necesitamos un paquete de ayuda. Comprobación intermedia finalizada. Se aproxima un HCX. ¡Listos entregados! ¡Nos vamos! TACOM, desplieguen un UABR. TACOM, desplieguen un UABR. En posición contra medidas desplegadas. Energía de UABR. ¡Regresamos! ¡Rofet caído! ¡UAB! Revisión al medio camino completada. ¡Blanco eliminado! HCX-D desplegado. El nivel de energía de UABR bajo. ¡Regresemos! ¡Baja confirmada! Amenaza neutralizada. Merímetro establecido a 10.000 pies. Paquete de ayuda a la espera. El nivel de energía de UABR al 50%. UABR abandona la zona. ¡Blanco! Paquete entregado. Drone dardo listo para despliegue. Efecto negativo. Máquina lista. Alcance marcado. Alcance marcado. Máquina lista. Alcance marcado. Se aproxima una letal. Abatido. Ruin. Abatido. Profet desmembrado Baja impecable El mundo nos observa Consigan la victoria UAV aliado en camino Se aproxima un HCXD Blanco abatido HCXD desplegar Abatido Máquina de guerra lista Profet te ha ido en combate Tal y como esperaba Buen trabajo ¿Qué? ¿Ya está? ¿Tan pronto? Profet te ha ido en combate Cuando termine No quedará nada para enterrar Closes deumbles ¿Qué? 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 ¿Qué?